Aquí están en vestido de baño y en el mismo orden, mi querida Caro, como la llamamos hace algunos instantes, a las 10 semifinalistas, entonces comenzamos en vestido de baño con la señorita Norte de Santander, Ina Andrea Ontiveros Casas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.